Hay que decir que el operador Cobi Andes acaba de informar por su cuenta de Twitter que la vía al llano ya se reabrió hace pocos minutos, así que hay completa normalidad por este corredor vial que comunica la capital del país con el oriente del país. Información desde la localidad Fontibón. Yo soy Lina María Caro, Capital Noticias.